El baile está aquí presente con los grandes, los premiados, ¡Ache Bahía! Estamos en vivo y en directo, esperando el 2003, aquí en Televisión Nacional, junto a Che Bahía. Este es el 2003, ya lo estamos esperando aquí, por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Los invitamos a compartir esta fiesta, junto a la mejor música, junto a la mejor compañía, en vivo y en directo. Estaremos con los fuegos artificiales de Valparaíso, de la Zorra Intel, de Santiago, de distintas partes, junto a la compañía de todos ustedes que, a esta hora, al igual que nosotros, esperan el 2003, en vivo y en directo. Amor ahora es, es amor apelado. Un beso en la boca, es costado, pastado. Amor ahora es, es amor apelado. Estamos esperando el año nuevo, estamos aquí en TVN, en vivo y en directo, compartiendo la música de Ache Bahía, esperando el 2003, por TVN. ¡Viva! ¡Viva! Vienes con nosotros, porque esta fiesta promete. Es la fiesta de TVN. Trae en el canal de todos, en vivo y en directo, esperando el 2003, con toda la familia, con todos los amigos. Con todo el mundo a través de nuestra señal internacional El canal de todos En vivo y en directo Para usted Es el ritmo Ache Ache Bahía Esperando el 2003 Aquí en TVN Reiteramos la invitación Para aquellos que quieran escribirnos BuenosDiasArrobaTVN.cl Es nuestro correo electrónico Para que ustedes se comuniquen con nosotros BuenosDiasArrobaTVN.cl Usted también puede saludar esta noche También puede participar de esta fiesta Porque estamos en vivo y en directo A través de nuestra señal internacional Y para todo el territorio También con toda la gente Que disfruta a esta hora El ritmo de Ache Bahía ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!